Hola, buenos días. Muchas gracias por venir a nuestra charla. Según puramente no habéis oído hablar de ella en ningún momento, así que nosotros vamos a intentar enfocarlo un poquito de otra manera, pensando en cómo podemos hacer innovación responsable y os vamos a contar un poco qué papel juega Azure Open AI en toda esta parte. Entonces, agradecerle a Plain habernos invitado a esta charla. Yo soy Isabel Delgado, soy técnica de especialista en Microsoft y soy especialista en Data e Inteligencia Artificial. Y yo soy Moisés, yo soy un Cloud Solution Architect, también en Microsoft, y también especializado en Data e Inteligencia Artificial. Queríamos comenzar esta charla con esta frase de Marvin Minsky, que, como todos sabéis, es uno de los padres de la Inteligencia Artificial, que dice que la Inteligencia Artificial es tan peligrosa como nuestros propios temores y tan útil como nuestra propia inteligencia. ¿Por qué hemos querido poner esta frase aquí? Pues porque pensamos que la mayor herramienta que tenemos, la mayor herramienta que existe para hacer IA de manera responsable, somos nosotros mismos. Las empresas tecnológicas, sea nosotros, Microsoft, las demás empresas tecnológicas o de desarrollo de software, pueden desarrollar herramientas, pueden daros utilidades, pueden daros servicios que os ayuden a hacer IA responsable, pero al final, si no somos nosotros los que queremos hacer IA responsable, no la vamos a hacer. Entonces, es muy importante que seamos conscientes de nuestro papel aquí. Y veréis que vamos a hablar de esto seguramente a lo largo de la charla. También sabemos que posiblemente haya más dudas que certezas con respecto a Responsible IA o a IA responsable y que seguramente os hayáis hecho preguntas en algún momento o hayáis estado en reuniones donde han surgido cierto tipo de preguntas o las tendréis en un futuro. Así que hemos pensado organizar esta primera parte de la charla con preguntas. Nos vamos a hacer preguntas que posiblemente os hayáis hecho y vamos a intentar darles respuesta. Entonces, vamos con la primera. Isa, ¿cómo podemos garantizar la transparencia y la comprensibilidad de los sistemas de IA? Me parece una pregunta muy buena. Porque al final, cuando pensamos en IA, nos vamos mucho a cómo pensar la mente humana. Entonces, no siempre es fácil saber, cuando nosotros tomamos una decisión, si esa decisión ha sido transparente, si es comprensible. Hay muchas veces que nosotros mismos entendemos qué decisión hemos tomado y por qué la hemos tomado. Entonces, si esto lo trasladamos al mundo de la IA, pues al final la complejidad es muy parecida. ¿Cómo sé que cuando un algoritmo toma una buena decisión es transparente y es confiable? O sea, ¿puedo confiar en la decisión que está tomando? Entonces, en esta parte, a nosotros nos gusta enfocarlo pensando en un enfoque multifactor. Es decir, que esté documentado, que haya una documentación clara, que haya unas best practices de responsabilidad y que además pueda monitorizar o mapear todos los resultados que me da ese modelo. ¿Y de qué manera lo puedo hacer? Bueno, pues es típico saber qué modo hace el modelo y para qué lo hace. Básico. O sea, no crear un modelo y a ver qué dice, exactamente qué estoy buscando y qué quiero predecir con ese modelo. Y me vale tanto para la IA generativa como para un modelo de machine learning tradicional. Luego, después, voy a necesitar saber por qué ha tomado esa decisión. Y ahí juega un papel clave en la explicabilidad del modelo. Es decir, cuáles son las fichas importantes, por qué tomo la decisión, en cómo piensa el algoritmo por dentro. Y finalmente necesito una herramienta que me lo recoja todo. Que me recoja cuáles son las fichas, por qué tomo esa decisión, en base a qué datos de entrada, con la documentación que tengo, para que con este compendio de tres cosas, con esta visión multifactor, pueda empezar a confiar un poco. Y realmente empieza a establecerse una relación de confianza entre yo como usuario y el algoritmo de lo que me está planteando a mí. Entonces, es una primera manera de cómo podemos hacer eso. Y ya veremos si hay herramientas o no que nos permitan eso. Pero yo quería preguntarte de qué manera puede mejorar la inclusividad y evitar sesgos los modelos de IA. Bueno, a ver, aquí dos cosas claras, ¿no? La inclusividad y los sesgos. Voy a empezar hablando de sesgos. Respuesta corta a tu pregunta, no se puede. Respuesta larga. Nos vamos. Podemos hacer muchas cosas para intentar mitigar al máximo los sesgos en los modelos, sobre todo de IA generativa. ¿Vale? Es muy difícil. He dicho que no se puede porque realmente hacer que un modelo no tenga sesgos, sobre todo cuando trata con personas, es muy, muy difícil porque los modelos se van adaptando conforme lo van usando los usuarios y demás y es muy complicado. Pero podemos mitigarlo. ¿Vale? Entonces, eso hay que tenerlo seguro. Nosotros muchas veces nos preguntamos, oye, ¿cómo podemos hacer nuestros modelos que sean lo más justos posibles, ¿no? Que tengan mínimo número de sesgos. Pues aquí yo hablaría de dos conceptos clave que son, bueno, yo los llamo atención e iteración. ¿Vale? Atención, ¿por qué? Porque seguramente si ya tenemos modelos desplegados, estos modelos, ya estaremos recogiendo métricas de esos modelos. Métricas de performance, métricas de, pues no sé, el scoring, el F1 score, lo que sea, ¿no? Lo que queramos de nuestro modelo, ¿vale? Y digo atención porque creo que tenemos que poner métricas de Responsible AI en los modelos, ¿vale? Tenemos que querer, tenemos que prestarle atención a las métricas de Responsible AI para ver si nuestro modelo, conforme se va usando, o, bueno, o incluso antes de usarlo, en los propios datos. Muchas veces creemos que tenemos datos que son los mejores datos del mundo y luego al final resulta que están sesgados por algún motivo, ¿no? No digo que sea culpa nuestra, sino simplemente, pues, que los datos con los que trabajamos son los que son y todos lo sabéis, ¿no? Entonces, poniendo atención en los datos, poniendo atención en el modelo, en las métricas de Responsible AI, podemos mejorar nuestro modelo, ¿vale? Es importante prestar atención. Y luego digo iteración, porque, bueno, esto ocurre con todos los modelos, ¿no? Pero, evidentemente, hay que iterar. Si nosotros tenemos un modelo, empezamos a calcular métricas de Responsible AI y nos salen malas métricas, pues, tenemos que trabajar con los datos, tenemos que trabajar en el modelo para poder mejorar ese modelo y que las métricas mejoren. Entonces, va a haber que iterar en el modelo, que ya se hace de manera regular, pero con la intención de hacerlo para evitar los sesgos. Y también, inclusividad. Yo creo que todos los que nos dedicamos a esto, tenemos la responsabilidad de hacer que nuestros modelos sean inclusivos, ¿vale? Que incluyan a todo el mundo, a grupos desfavorecidos, a todo ese tipo de cosas, ¿vale? En nuestros modelos que trabajen con personas, obviamente. No solo eso, yo voy más allá. Creo que muchos tenemos responsabilidad para crear modelos específicamente que sean para inclusividad, ¿no? Como de Content Reader, por ejemplo, para gente ciega o para ayudar a personas daltónicas a leer mejor presentaciones o ese tipo de cosas o personas sordas. Todo ese tipo de modelos creo que también tenemos responsabilidad de crearlos para crear un mundo más inclusivo, ¿no? ¿Qué prácticas se deben implementar para asegurar la privacidad y la seguridad de los datos en los sistemas de IA? Pues esa pregunta también es muy buena. Salimos un poco de esta otra parte que tú comentabas, que es más de responsabilidad moral de cómo hacemos los modelos y pensamos en que todos queremos que nuestros datos sean privados, que no sean accesibles por nadie, que el modelo solamente acceda a la información que queremos, pero un poco más allá es que además no queremos que los datos que utilizamos para entrenar nuestro modelo sean públicos y que mi competidor pueda empezar a utilizar lo que yo he entrenado para poder hacer sus propios modelos o sus propias inferencias. Entonces, en este punto es básico tener un buen diseño de arquitectura, ¿vale? Un buen diseño de arquitectura de datos en el que aseguramos la privacidad de la información y además que los modelos que estamos utilizando sean completamente estancos, es decir, que el modelo cuando yo lo entreno o lo utilizo con mis datos no se puede ayudar a la información a ningún otro sitio y para eso necesito una plataforma que me permita hacer ese tipo de entrenamiento y disponibilizar la información y los modelos de esa manera únicamente exclusivos para mí. Pero esto sí, hablamos de privacidad, pero cuando hablamos de seguridad siempre pensamos en eso, en que los datos estén seguros, que el modelo sea seguro, que no acceder a la información, pero nosotros vamos un poquito más allá. Realmente cuando hablamos de seguridad hablamos de que el modelo sea seguro, pero para el usuario, es decir, que el modelo no genere violencia, no genere mal contenido, no genere temas sexuales, que nos permita realmente controlar que el contenido que va a dar mi modelo es seguro, no solamente de los datos, que los datos son privados, sino que el contenido que yo comparto, el contenido que genera, porque al final el gran bull de la guía generativa es que me va a generar contenido. Yo me tengo que asegurar que ese contenido que se está generando es seguro para las personas que lo consumen y no ofende a nadie, no crea ningún tipo de inclusión, que también estaría completamente relacionado con la seguridad, sino además que no ofende a ninguna de las personas con las que ese modelo va a interaccionar. Muy bien. Y como última pregunta tengo para ti, está muy larga, ¿cómo evaluar y mitigar los riesgos asociados en el uso de la IA y cuáles son las mejores estrategias para la rendición de cuentas en el ciclo de vida de los proyectos de inteligencia artificial? Muy larga la pregunta, muy larga. Aquí, bueno, antes he hablado de dos cosas, pues aquí de otras dos cosas. La primera, que es la de cómo evaluar y mitigar los riesgos, pues aquí hablamos de confiabilidad, de cómo de confiables son nuestros modelos, los modelos que tenemos desplegados y que se están usando. Nosotros en Microsoft, como sabéis, pues llevamos décadas desarrollando software y entonces sabemos mucho de hacer sistemas que sean confiables, que sean reliable, que se dice, ¿no? Y que funcionen bien en un entorno seguro, un entorno que esté bien montado para que el software en concreto funcione muy bien, ¿vale? ¿Qué pasa? Con la IA, todo el tema del entorno, pues también lo manejamos muy bien porque llevamos mucho tiempo trabajando en ello, pero hemos dado un poco con la horna de nuestro zapato. ¿Por qué? Porque las IA generativas 100% confiables no son y todos lo sabemos. Todos los que hayamos usado ChatGPT sabemos que a veces, pues eso, alucina, que a veces no da la respuesta correcta, que pregunta si te dice, te responde cualquier cosa que dices tú, pues es que esto no es lo que te he preguntado, ¿no? Entonces, de lo que se trata aquí es de minimizar al máximo todos esos problemas, ¿no? Esos errores, que el usuario, al final, que use nuestra IA confíe en ella, ¿no? Sea lo más confiable posible para que el usuario se sienta seguro y que es, porque si no, no la va a usar, si no la va a usar dos veces y va a dejar de usarla, ¿no? Entonces, se trata de montar un entorno y de configurar y de trabajar con nuestros modelos para que los usuarios tengan unas ideas confiables, ¿vale? Y luego, el segundo punto es la rendición de cuentas o responsabilidad. Este es uno de los puntos más importantes cuando siempre se habla de Responsible AI. ¿Por qué? Porque al final, ¿quién es el responsable de los modelos? Sobre todo los modelos que trabajan con usuarios, Con clientes, con usuarios personas normales, ¿quién es el responsable de esos modelos? Porque esos modelos pueden hacer cosas, dependiendo de qué tipo de modelo sea, que puedan afectar a las vidas de esas personas, ¿no? Nosotros, en Microsoft, creemos que las personas que desarrollan, bueno, personas o compañías que desarrollan y despliegan los modelos deben ser las responsables de los mismos, porque eres tú la que los ha desarrollado, ¿vale? Pero bueno, sabemos que pues que hay mucho debate en torno a esto, leyes, que todavía la ley va un poco por detrás, nosotros avanzamos muy rápido si las leyes avanzan muy lento, también a nivel ético, ¿no? Nos hacemos preguntas, todo el mundo acerca de estas cosas, ¿no? La típica pregunta del Tesla, si tiene un accidente, ¿quién es el responsable del accidente, ¿no? Pues de eso se trata un poco esta parte de rendición de cuentas. Nosotros creemos que hay que adoptar medidas para evidentemente que cuando ocurra algo, si es que ocurre, pues estar preparados, ¿no? Y ser accountable, ser responsable de nuestros modelos y no sé, pues implementar assessment de riesgos, ¿no? Cada vez que vayamos a implementar un modelo que sepamos que pueda influir de alguna manera en la gente o que pueda tener alguna influencia en nuestra compañía a nivel legal, por ejemplo, pues estaría bien hacer un assessment de cómo de probables que ocurra, cómo, qué impacto tendría en la compañía y demás. Luego, por supuesto, los datos, trabajar con los datos muchísimo para que el modelo sea lo más confiable posible. No sé, bueno, por supuesto, intervención humana, no dejar que los modelos actúen por su cuento de riesgos sin supervisión humana, ¿no? Aquí también un ejemplo bien conocido que se ha puesto muchas veces es el ejemplo del banco, ¿no? Que para aceptar o rechazar un crédito a una persona, pues si es una IA la que lo hace, tú tienes que ser capaz de demostrar, el banco tiene que ser capaz de demostrar por qué la IA ha tomado esa decisión. Si no, pues la gente puede demandar al banco y decirle, oye, pues si la IA, si no sabes por qué ha tomado la decisión, no sé por qué me has denegado el crédito, ¿no? Entonces es muy importante implementar medidas para hacer esto, que el accountability estar preparados para ello, ¿vale? Bueno, estas eran las cuatro preguntas que tenemos, ahora tenemos otra más que como veis hemos hablado un poco de líneas generales, hemos nombrado a Microsoft pero solo un par de veces, no somos muy pesados, ahora vamos a hacer pesados con Microsoft, ¿vale? Porque, ¿qué hacemos en Microsoft para implementar esto? Sí, o sea, yo creo que como bien dice Moy, hemos dado un repaso a las principales preocupaciones porque muchas veces cuando pensamos en Responsible IA solamente pensamos en que el algoritmo sea responsable, ¿vale? Que dé una respuesta acorde a lo que nosotros estamos esperando, pero como habéis visto el Responsible IA al final está orientado a todos los aristas que pueda tener un modelo o a todas las aristas con las que se pueda relacionar. Entonces, la pregunta es ¿y realmente esto cómo lo pongo en marcha? ¿Realmente cómo puedo utilizar para que hacer que mi IA sea responsable y que sea lo más fácil para mí utilizarlo? Entonces, desde Microsoft nosotros sí que tenemos un framework que nos va a permitir alinearnos con todo esto que os hemos estado contando de una manera muy sencilla y sobre todo os damos herramientas para que sea muy fácil para vosotros medir el modelo, saber si tiene sesgo o si no lo tiene y podamos tomar acciones en consecuencia. Microsoft lleva muy preocupado desde el año 2018 por el tema de la IA responsable. En el 2018 se empezó a articular este framework que tiene estos principios que veis aquí, ahora os voy a contar un poco para que veáis, está muy relacionado con todo lo que hemos estado hablando en las cuatro preguntas que nos hemos hecho y sobre todo porque esto no nace con la IA generativa, esto nace con el machine learning tradicional porque ya en ese momento nosotros ya nos preocupaba que lo que se estuviera haciendo fuera responsable. Entonces principalmente se define un framework de responsabilidad, con ese framework hay unas reglas, esas reglas tienen una best practice y debajo de esas best practices todas tienen una articulación dentro de una herramienta. ¿Para qué? Para que sea muy útil y fácil poder implementarlo y que entre a formar parte como bien decíamos y antes en vuestro modelo de desarrollo, ¿vale? Que se vaya acogiendo sin ningún tipo de presión ni forzándolo para que sea completamente accesible en todo el desarrollo de vuestros modelos y vuestras aplicaciones porque al final el modelo solo como tal no hace nada, está dentro de una aplicación. Entonces como decíamos pues queremos que el modelo sea justo, ¿vale? Que me permita y sobre todo más que el modelo sea justo es cómo mido que el modelo es justo para tomar acciones en consecuencia de ese modelo, que no tenga sesgos, que me diga que los datos con los que estoy entrando en mi modelo tienen sesgos, entonces ya evidentemente el modelo posterior iba a tener sesgos, que sea seguro, pero seguro y confiable en lo que decíamos de que podamos saber en todo momento y predecir cómo se va a comportar ese modelo que sea seguro y privado, como os decía antes, los datos a los que accede, la plataforma es completamente securizada, la información no es accesible y los modelos son completamente estancos para vosotros. Todo lo que tú hagas con tu modelo ya le hagas un fine tuning o utilices un rack para hacer información, la información siempre va a ser tuya y nunca va a ser compartida por otros, es uno de nuestros compromisos. Que sea inclusivo, es decir, te va a decir mediante métricas cómo de inclusivo o no inclusivo es tu modelo y te va a permitir darte herramientas para que los modelos sean muchísimo más inclusivos, que seas accountable. Te va a decir realmente que el responsable, como decíamos hoy, el responsable del modelo es la persona que lo ha desarrollado persona-compañía. Entonces, al final, nosotros te damos la plataforma, te vamos a contar hasta dónde está tu modelo, pero la accountable es una de las cosas que tú tienes que tener en tu cabeza que es tu responsabilidad y finalmente que sea transparente, lo que hablábamos de que pueda ser explicable. Tenemos muchísimas librerías que os van a permitir sacar la explicabilidad del modelo para ver realmente cómo está pensando el modelo, qué está pasando, de hecho, lo vamos a ver ahora en la demo, realmente por dónde pasa, cuál es la decisión que toma y por qué toma esas decisiones y sobre todo que sea replicable y o que pueda volver a ejecutarlo y me vuelva a dar el mismo resultado. Entonces, no voy a enrollarme con esta, pero al final para que veáis que esto no se basa solamente en las ideas que os he contado, sino que por debajo, como os decía, este framework tiene diferentes herramientas, diferentes reglas, diferentes best practices y todas están catalogadas para que podamos una a una ir viéndolas e ir cumpliéndolas dentro de nuestra herramienta. Y al final, ¿por qué? Dale, porque la idea es que los principios no son para un proyecto, no, los principios son para el desarrollo de la IA en vuestra compañía. No queremos solamente decidir voy a hacer este modelo o este proyecto que sea confiable, no, o sea, tienen que ser reglas es un framework completo para toda vuestra compañía que tiene unos objetivos definidos en base a esos principios que vosotros habéis definido. Nosotros los tenemos definidos, podéis acogerlos, unos cuantos, todos, pero os damos todo un catálogo de principios y objetivos para que podáis utilizarlos dentro de vuestras empresas. ¿Qué por debajo esos objetivos tienen los requerimientos? ¿Qué queremos mínimo que cumplan nuestros modelos? ¿Y cómo queremos que nuestros desarrolladores desarrollen estos modelos? Todos los data science que normalmente son espíritus libres tienen que cumplir con todo esto para que realmente lo que luego después pongamos en el mercado de consumo a nuestros usuarios sea responsable. Y finalmente esas herramientas. Las herramientas que tenemos por debajo que nosotros hoy venimos a contaros una de ellas. Tenemos varias, pero hoy venimos, como veníamos a hablaros de guía generativa, venimos a contaros nuestra herramienta que me imagino que conoceréis, que es iStudio. Azura y iStudio, al final os voy a enseñar un poquito lo que hace, pero lo que vamos a hacer es verla. Esta es la última diapositiva que tengo. Es una plataforma completa de desarrollo de inteligencia artificial. Me permite desarrollar modelos, utilizar modelos que ya tenga, utilizar todos los servicios cognitivos que pueda tener desarrollados o los que vienen ya preconstruidos por nosotros de una manera completamente transparente y unificada. Voy a tener acceso a toda la información. Voy a poder hacer todo lo que tiene que ver con iA generativa porque estamos hablando de que esto no solamente es para iA generativa, modelos de machismo tradicionales que todavía se siguen utilizando y esperemos que se sigan utilizando durante muchos años y toda la parte generativa. Voy a poder generar RAC, voy a poder hacer la información indexada, voy a poder hacer consultas directamente. Me va a dar a hacer el ciclo de vida completo del modelo. Vamos a ver que podemos crear PromFlows para ver cómo se va moviendo la información por cada uno de estos pasos y además, que era de lo que queríamos hablaros hoy, tiene el framework de iA responsable completamente integrado. Es decir, nos va a ir dando herramientas según vayamos utilizando esta herramienta, este framework para que nos vaya diciendo pues tiene sesgo, no tiene. Tenemos toda la parte de Feltel Content, toda la información contenida en un solo sitio para que podáis desarrollar vuestros modelos. Entonces, ya pasamos a la demo, ¿no? Sí, ya dejamos las diapositivas, no os preocupéis y pasamos a la demo, ¿vale? Entonces, primero queríamos enseñaros un poco la pinta que tiene, ¿vale? Esta es la evolución, no sé si alguno de vosotros conocéis el Azure Open iStudio, que es la primera versión que teníamos para poder utilizar modelos de IA generativa dentro de Azure. Esta es la siguiente versión que tenemos ahora, ¿vale? Entonces, la idea que tiene es que tú puedes crearte un hub y dentro de ese hub todos los proyectos que tú quieras, de manera que está completamente estructurado. Y vamos a tener toda la parte, bueno, voy a venir aquí, así lo muevo yo, ¿vale? Eso sería el hub, los proyectos que yo tengo. Entonces, si me meto en mi proyecto, ¿vale? Me ha cambiado un poco esta parte de aquí. Os voy a contar un poco la parte más interesante que tiene y ahora vamos a ir un poco a la parte de Responsible i. Entonces, muy interesante que si tenemos enganchado directamente un despliegue de Open ii, todos los modelos o despliegues que tenga de Open ii desplegados en mi instancia los tengo accesibles desde aquí, con lo cual directamente los podría utilizar dentro de mi proyecto. Todos los índices, todos los índices que tenga creados en iSearch los voy a tener aquí disponibles para poder utilizarlos. Vale, bueno, la parte de Data totalmente y luego el Counterfeit que os decía, podemos utilizar los genéricos que ya vienen o crearnos los nuestros propios para que nos avise en cualquier momento si la conversación tiene violencia, si no, ahora lo vamos a ver también. Y luego, por otro lado, tendríamos la parte de Chat que ya teníamos antes en Open ii para poder crear un Chat, Asistentes, la parte de Dalí para hacer imágenes, el Complicion, pero un tema muy interesante y que solamente tiene esta plataforma es el Model Catalog. ¿Vale? Aquí tenemos todo el catálogo de modelos, sea nuestro, sea de Open ii o sea de cualquier software libre que hay desarrollado, lo tenemos directamente aquí. Bueno, aquí ahora han puesto esto que lo vimos ayer, ¿vale? Que era una última novedad, que los últimos disponibles están aquí arriba, pero aquí debajo, como podéis ver, tenemos todos los modelos del catálogo que a golpe de clic lo desplegaríamos, se desplegaría directamente, me aparecería en la pestaña de Deployment y podría empezar a utilizarlo ya en mi desarrollo. Sí, aquí, muy interesante, bueno, aquí hay modelos, perdona. No, no, dale, dale. De todo lo que os podáis imaginar, de NVIDIA, de Hacking Face, de Llama, lo que sea, hay 1.674 modelos ahora mismo, o sea, que aquí podéis jugar con lo que queráis. Claro, estos son los que vienen ya que nosotros los disponibilizamos, pero no quiere decir que vosotros queréis creados el vuestro propio, no lo podríamos hacer totalmente, ¿vale? O sea, la idea es que sea lo más fácil y más rápido para vosotros, pero nos limita, ¿por qué? Porque al final, ahora lo vamos a ver, tenemos toda una parte de generación de código en la que lo podemos hacer totalmente nosotros en la construcción del modelo que quedamos. Igual que tenemos un modelo catálogos, tenemos un benchmark de estos modelos que se va actualizando para que podamos ver cuál es el mejor modelo dependiendo de la necesidad que tengamos en cada momento. Ahora, ¿vale? Como podéis ver aquí, ¿vale? Yo puedo seleccionar y me hace una comparativa de cuál es el modelo y cuáles son sus predicciones y tengo también, si no sé utilizar la parte del Promflow, ejemplos varios para poder empezar y crearme mi primer asistente, mi primera conversación, mi primer Q&A sin ningún tipo de problema. Pero yo creo que es más interesante que les enseñemos la demo, ¿no? Sí, hemos venido a hablar de Responsible AI, pero es verdad que para hacer Responsible AI necesitamos modelos, ¿no? O sea, Responsible AI como tal no es un modelo. Entonces, nosotros hemos creado un modelo aquí en Promflow para hacer esta demo, ¿vale? Vamos a entrar aquí y vais a ver que hay aquí mucha información, ahora voy a explicar un poco de qué va. Este es un modelo, nada, muy facilito, hemos metido datos que nos hemos inventado, datos de, bueno, de ventas, de zapatos y algo así era, no me acuerdo muy bien, datos de ventas y hemos desarrollado este modelo. Promflow es una especie de framework que nos va a ayudar a orquestar todo lo que tenga que ver con IA generativa de nuestro modelo. Quiero decir, generalmente, bueno, generalmente no, nosotros no recomendamos simplemente desplegar un modelo de OpenAI y hacer que el usuario interactúe directamente con OpenAI y eso va a acabar en desastre para vuestra compañía 100%, asegurado. ¿Vale? Nosotros siempre recomendamos hacer, pues, este tipo de workflows o que haya una especie de orquestador que sea el encargado de organizar cómo interactuamos nosotros con el usuario. ¿Vale? Aquí nosotros tenemos ciertas herramientas que vamos a ver. Primero, bueno, vamos a ver el gráfico, lo voy a poner en grande para que se vea mejor. Eh... A ver cómo era esto. Bueno. Bueno, veis que hay una serie de pasos, ¿vale? Aquí, veis que son pasos de Python, llamamos a LDM, llamamos a AI Search, ¿vale? Aquí hacemos una serie de cosas, ¿vale? Aquí veis que hacemos chunks con la información, que obtenemos de Azure AI Search y al final generamos una respuesta, ¿vale? Todo esto es un flow que si un usuario, de hecho, si yo le doy aquí a chat, puedo empezar a hablar con ello y me va a seguir. Veis, hice una prueba ayer que le pregunté cuántas zapatillas, ¿no? Compró este usuario y me dijo cuántas, ¿vale? Encima me dijo en qué documento. Muy bien, documento 2. Debería haber puesto otro nombre, pero bueno. Y todo esto, ¿vale? Hace este flow, digamos, sigue esta serie de reglas para llegar a la respuesta, ¿vale? Entonces, orquesta un poco cómo interactuamos con nuestros usuarios. Aquí nosotros podemos hacer prácticamente todo lo que nos imaginemos. Tenemos pasos del M que nos va a meter unas llamadas a OpenAI, ¿no? para en este caso pues eso, que el usuario pregunte a OpenAI. Nosotros luego vamos a coger esa respuesta y vamos a aquí, como veis, hay un montón de pasos de Python que van a hacer cosas con esa respuesta o van a hacer cálculos o van a hacer lo que queramos que haga, ¿vale? También tenemos pasos como este, por ejemplo, que va a ir a un índice que tengamos creado en AI Search a buscar la información y a obtener esa información y, bueno, aquí podemos, si le damos a MoreTools, podemos meter, por ejemplo, OpenModelLM que esto enlaza con lo que contaba Isa de el catálogo de modelos OpenSource que tenemos, ¿vale? Podemos meter también aquí, hacer una llamada a Llama, por ejemplo. Esto nos da mucha flexibilidad porque podemos utilizar Azure OpenAI para unas cosas, Llama para otras y puede estar todo en el mismo workflow si así lo consideramos. Entonces nos da muchísima flexibilidad, ¿vale? Pero bueno, esto era por explicar un poco cómo funciona PromFlow, pero aquí lo importante es que hagamos una evaluación, ¿vale? Porque queremos evaluar cómo se ha querido calcular ciertas métricas de Responsibility que pueda tener nuestro modelo. Entonces, nos venimos aquí que pone evaluar, le damos a automática y, bueno, aquí le vamos a decir que lo haga sin contexto, ¿vale? Le damos un nombre a la evaluación. Aquí, bueno, dice que seleccionamos un flow para evaluar. Nosotros solo tenemos creado uno, así que no podemos elegir muchos y aquí elegimos, bueno, no lo he contado, pero nosotros nos creamos como un fichero, es un JSON de prueba que va a tener como ciertas preguntas, ciertas respuestas y que son, le va a decir que son verdad. Entonces, lo que va a intentar hacer el modelo al evaluarlo es, va a ver si la respuesta ante una pregunta si la respuesta que te devuelve el modelo se parece a la que nosotros tenemos, ¿vale? Entonces, si se parece a la que nosotros tenemos es que es verdad y si no, pues es que ha fallado, ¿vale? Entonces, a partir de aquí va a utilizar algunas métricas, ¿vale? Aquí le ponemos, bueno, que en este caso le va a llegar la pregunta, que es el campo pregunta, ¿vale? Aquí también le pasa el chat history, en este caso, le damos a seguir y aquí, bueno, déjame que esto se ve muy mal, voy a hacer esto, vale, aquí elegimos las métricas que queremos evaluar de nuestro modelo, en este caso, como veis, son cuatro métricas, pero estas son las métricas importantes, esas son las métricas de cómo funciona nuestro modelo, de, pues eso, ¿no? La coherencia o el fluency o el F1 score, si queremos, pero estas son métricas del propio performance de modelo, nosotros queremos métricas de, Responsible AI, ¿vale? Por eso dije antes lo de atención, ¿vale? Porque aquí, bueno, aquí tengo que hacer esto, que es conectarlo con el, con el modelo de OpenAI que quiero probar, ¿vale? y aquí están las métricas de Responsible AI. Por eso decía antes lo de atención, porque si no queremos medirlas, de hecho, por defecto no nos las mide, porque tampoco queremos ser nosotros intrusivos con vosotros a la hora de que adoptéis o medidas, ¿vale? Entonces, vamos a elegirlas todas de self-harm, de discursos de odio, de violencia o de contenido sexual, ¿vale? y nada, aquí vamos a elegir la pregunta, no, la respuesta, ¿qué es la respuesta? No, espera, la respuesta es la respuesta generada, vale, no, esta es reply y esta es document. Documents. Le vamos a seguir y entonces vamos a ejecutar una evaluación, ¿vale? Aquí, recordad que lo que nos interesa a nosotros es las métricas de Responsible AI, ¿vale? Entonces, esto se va a ejecutar, ya teníamos nosotros algunas ejecutadas para no perder aquí mucho tiempo, ¿vale? Si nos vamos aquí a evaluación, bueno, vamos a ver, esta la que pone no empezada, es la que acabamos de lanzar, ¿vale? Pero tenemos otras lanzadas, esta por ejemplo de ayer y aquí, ¿qué vamos a poder ver? Déjame que cierro esto otra vez. Vamos a poder ver aquí las métricas que hemos comentado antes que son de cómo funciona el modelo, pero si nos vamos aquí, vamos a ver también los datos que hemos introducido al modelo para probarlo, para testearlo, en nuestro caso tampoco eran muchos datos, eran como cinco, seis, ¿no? Yo creo que son diez preguntas. Diez preguntas, creo que eran así, para probarlo, tampoco mucho, ¿vale? Y aquí, en la parte derecha, vamos a ver que nos ha sacado las métricas de Responsible AI. Entonces, aquí podemos ver que a nivel de violencia, self-harm, sexual y hate, salen muy bajas. Tiene sentido, ¿vale? Porque nuestro dataset y las preguntas que hemos hecho pues son de ventas, de ventas de zapatillas. Entonces, es muy difícil que haya, que alguno de estos, de estas métricas salga como alto o muy alto, ¿vale? Tampoco, tampoco hemos querido meter nada que salga ahí porque la sesión se va a grabar y tampoco era plan de salir nosotros diciendo cosas que no debemos. Pero bueno, podéis ver ahí que pone very low, ¿no? Entonces, en todas, además en todos los, en todos los casos va a salir muy baja, ¿vale? Pero bueno, ya estamos haciendo algo con Responsible AI porque podemos ver que nuestro modelo en estos cuatro pilares, bueno, pues funciona muy bien, ¿vale? Por lo menos con los datos con los que lo estamos evaluando. Esto ya nos vincula directamente con el principio de seguridad, ¿vale? Que comentaba antes Isa, seguridad para el usuario de que sabe, o sea, podemos estar seguros de que el usuario no se va a encontrar este tipo de respuestas, ¿vale? Tipo de respuesta que les hagan, bueno, pues poder sentirse ofendido, ¿no? Que salga contenido que ellos no quieren ver o que el sistema le responda de una manera que no le guste, ¿vale? Pero si os fijáis que a mí esto además me parece de lo más interesante, también nos da una razón. Volvemos aquí, violent reason, self-harp reason, sexual reason y hate and unfairness reason, ¿vale? Esto es muy útil porque el modelo mismo, o sea, la evaluación nos está diciendo por qué este score es very low, ¿vale? Aquí dice porque la respuesta del sistema está simplemente diciendo datos sobre un producto y las ventas de un producto, o sea, por lo tanto, no tiene nada de violencia, ¿vale? Nos da un razonamiento de por qué esto nos vincula directamente incluso con dos principios, el de accountable porque tenemos los motivos, ¿no? Si viéramos que alguno sale very high podríamos ir al motivo y ver por qué, ¿no? y entonces podríamos ir a atacar el problema porque sabemos el modelo nos está diciendo oye, el problema es este, ¿no? Y a lo mejor tiene que ver con nuestros datos o tiene que ver con la pregunta que ha lanzado el cliente, ¿no? O tiene que ver con el tipo de respuesta que nosotros queremos generar. Entonces, con accountability nos vincula directamente y también con transparencia porque nosotros podemos decirle al usuario oye, esto es así y por estas razones, o sea, que tiene transparencia, también 100%. Entonces, pues al hacer esta evaluación tenemos ya mucha información que nos vincula con los principios de Responsible IBI. ¿Te parece, Isa? Me parece, para mí, estupendo porque además nos está dando una capacidad de poder explicarle al resto el qué y luego además esto no se podría por qué quedar aquí al final todo esto es completamente epificable y lo podríamos exportar a cualquier otro sistema utilizarlo y volver a utilizar un LLM para generar un informe un contenido un análisis de riesgos posterior de la información para poder justificar una decisión. Eso es. Pero tenemos más cosas. Tenemos más cosas. Dentro de este framework que hemos dicho tenemos más cosas. Por ejemplo, tenemos el tracing. ¿Vale? los pasos que ha ido siguiendo nuestro workflow nuestro modelo todos los pasos que ha ido dando podemos ir paso por paso seleccionando cada uno de los pasos que tiene cada cajita que hemos visto en el workflow y podemos ir viendo los inputs que tienen los outputs. En este caso podemos ver que hay aquí que se hace una llamada al servicio de RAI que es nuestro servicio de Responsible AI y aquí podemos ver que hemos marcado estas métricas la respuesta que nos da podemos irnos a cada paso de ese workflow que nosotros hemos creado y ver todas las métricas que queramos todo o sea todo lo que se ha hecho todo. Entonces esto nos vincula de nuevo con el principio de transparencia. Podemos ser transparente podemos decir al usuario mira esto es todo lo que hemos generado esto es todos los pasos que hemos dado para darte esta respuesta entonces podemos ser totalmente transparente y también nos puede ayudar a ver donde el modelo falla porque estos workflows suelen ser grandes y suelen tener muchos pasos entonces esto nos puede ayudar a ir digamos a tiro hecho hacia la parte del modelo donde ya empieza a lo mejor a dar unos resultados que no nos gustan ¿no? Entonces pues esto está muy bien ¿no te parece? Sí pero a mí me gustaría también poder comparar Bueno también podemos hacerlo también podemos hacerlo si nos vamos a las evaluaciones ¿vale? en este caso mira todavía tenemos corriendo la otra menos mal que tenemos otras preparadas podemos evaluar varias evaluaciones valga la redundancia y compararlas ¿vale? si le damos aquí a comparar nos va a salir una comparación entre ambas podemos ver aquí además un montón de datos sí lo voy a hacer más grande aquí podemos ver un montón de datos de hecho podemos ver aquí que estas las métricas de una evaluación a otra como cambia un poco los datos salen un poco peor las métricas de el propio performance del modelo ¿vale? pero aquí vais a ver que esto tiene por cada paso por cada paso que hace el workflow tiene aquí bueno tienes aquí para hartarte de mirar cómo funciona el modelo en cada paso ¿vale? importante aquí estamos comparando si nos vamos a las métricas de de Responsible AI en este caso por ejemplo Self Harm es very low en ambos pero imagínate que en uno saliera alto y en otro bueno y en otro bajo ¿no? pues eso implicaría que hemos trabajado sobre nuestro modelo o sea si vemos que sale muy alto podemos trabajar con nuestro modelo podemos como comentaba al principio iterar sobre nuestro modelo y por lo tanto hacer un modelo más justo o sea nos vincula directamente con el principio de Fairness vamos a intentar hacer un modelo más justo hay que iterar sobre también sobre las métricas esto es muy importante sobre las métricas de Responsible AI está bien iterar sobre las métricas de Performance todos queremos que nuestros modelos vayan lo mejor posible lo más rápido y que funcionen lo mejor y que cuesten lo menos posible pero también hay que prestar atención a las métricas de Responsible AI y hay que iterar sobre ellas para que sean lo más bajas posible ¿no? entonces esta comparación nos va a permitir hacer eso iterar sobre los modelos ¿vale? entonces esto es un poco bueno también podemos ver que no no he entrado pero podemos ver incluso los logs tenéis aquí los logs de cada paso y podemos estar aquí execution logs y podemos ver los logs o sea podemos hacer también todo un montón de cosas de cómo se ha ejecutado todo para trazabilidad todo para transparencia ¿vale? pero bueno esto son un poco este set de herramientas tampoco tenemos mucho más tiempo pero bueno este set de herramientas para trabajar con PromFlow es verdad que tenemos muchas más cosas ¿vale? esto es justo para trabajar con PromFlow pero por ejemplo si alguno de vosotros trabajas con Azure Material Learning Studio ahí por ejemplo tenemos el dashboard de Responsible AI para vuestros propios modelos o sea no tienen por qué ser modelos de IA generativa podéis generar un dashboard de Responsible AI que os va a medir todos los principios de Responsible AI y os lo va a medir para vuestro modelo y os va a sacar scoring de las diferentes métricas para saber cómo vuestro modelo pues bueno tiene cómo hace el performance de esas métricas ¿vale? o sea tenemos muchas más herramientas y de hecho si os interesa el tema os recomiendo que luego a las 4 de la tarde en esta misma sala una compañera nuestra Irene da una charla de nuevo sobre Responsible AI pero enfocado de otra manera posiblemente mucho más divertida que la nuestra y os recomendamos mucho que asistáis ¿vale? nada volvemos a la presentación entonces para terminar vamos a terminar venga pues al final un poco es lo que llevamos hablando todo este rato que llevamos juntos ¿no? no es lo que podemos hacer con la IA sino lo que debemos hacer con ella ¿vale? que está muy relacionado con el principio de Accountable de que realmente los datos están ahí los modelos están ahí podemos utilizarlos y podemos hacer un uso responsable de esos modelos y de esa inteligencia artificial o no al final nosotros somos Accountable de lo que hacemos y puede ser tan potente o poco potente como nosotros decidamos y yo creo que teníamos un mensaje final ¿no? sí tenemos un mensaje porque la IA nos está dando mucho poder ¿no? a todos los que nos dedicamos a esto y un poco alineándolo con el mensaje de responsivo la IA y pensamos que al final un poder conlleva una gran responsabilidad así que por favor usad IA de manera responsable apoyaros en los diferentes frameworks de IA responsable que hay porque eso un poder conlleva una gran responsabilidad y ya está muchas gracias aplausos